Música Lo tengo que hacer Es complicado pero Tengo que poder hacerlo ¿Qué tienes que hacer wey? Ya vamos a grabar wey Es que es un truco que ni los mismísimos Freestylers pueden hacer, solo Pogba Imagínate Wey ya se vio que está 100% comprobado que nadie puede hacerlo wey Es imposible wey, hasta en Youtube hay un chico de visitas wey Por favor wey, recapacita Lo sé vecino, pero Hoy es el día, tengo que hacerlo No wey no manches Este truco es imposible wey Está muy cabrón No creo que pueda Wey lo hice, wey neta ¿Cómo lo hiciste? Ah, pero si ni está tan difícil Chécate esto Amigos, yo soy Decapi Pero no se espanten No crean que vamos a ver el truco anterior Ese truco que ni los freestylers pueden hacer El día de hoy venimos a ver una jugada Que es bastante exclusiva de Pogba Y bastante efectiva Recuerden darle like a este video amigos Demostrándome su cariño Y para que nosotros sepamos Si de verdad esta clase de videos A ustedes les encanta Por supuesto amigos Suscríbete para que tengan los videos antes que nadie Y sin más que decir amigos Empecemos Para comenzar con este movimiento amigos Lo que tenemos que hacer es ir conduciendo el balón Y en cuanto sintamos la presión Ya sea de nuestro lado derecho por ejemplo O un poco más atrás Debemos de frenar el balón con nuestra pierna derecha O si lo sentimos del lado izquierdo Debe ser con la pierna izquierda Lo siguiente es Una vez que hayamos frenado el balón Por lógica vamos a quedar un poco más adelantados Por la velocidad que llevamos En este momento con el pie contrario Vamos a dar un pequeño toque En dirección hacia el rival Justamente con la parte interna O con el talón Con lo que más nos acomode Y como les decía Vamos a quedar un poco más adelantados El rival y nosotros Por ende el balón va a pasar por detrás del rival Esto va a generar que nosotros Nos lo podamos llevar de una manera fácil Y sin complicaciones Lo más probable amigos Es que prendemos el balón con nuestro pie fuerte Y a la hora de dar el toque hacia el rival Lo hagamos con el pie contrario Del pie que no es dominante De nuestro pie débil Entonces un ejercicio que te puede ayudar Para realizar este toque de manera perfecta Que es la clave Es el siguiente Y ahora si Ya puedes jugar al estilo Pogba ¡Gracias! 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 Amigos recuerden practicarla bastante Para que a la hora de los partidos O las retas Le salga a la primera Es una jugada que es bastante efectiva Si la saben aplicar de la manera correcta Recuerden utilizar el hashtag TitanesSalúdenme amigos Que aparece aquí abajo Para que nosotros les mandemos un gran saludo Porque hemos visto que comentan Ya sea en YouTube O en nuestras redes Hey Capi Hey Vecino Titanes Mándenme un gran saludo En uno de sus videos Para que nosotros les mandemos un saludo Simplemente compartan Uno de nuestros videos En sus redes sociales Como Facebook O Twitter en modo público Recuerden amigos Bien En modo público Para que nosotros les mandemos ese gran saludo Y recuerden amigos Yo soy el Capi Y nos vemos en un próximo video Bye